Rubina, pincharse un ojo, no sé yo. ¡Ey, ey, ey! ¡Cóngala, cóngala, cóngalo! ¡Qué luto caro! Atacó y reguló, en una pequeña. Yo sé perfectamente el ataque. ¡Me cago en la cona! ¡Ey! ¡Hostia, esa fue más grande! ¡Vaya Rubina! ¡Me daño más! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Gañela! ¡Bien! ¡Chaspuca! ¡Paseante! ¡No te claves por el ojo! ¡Ven! ¡Tonta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Claugeolu! ¡Había más de una! ¡Activaronse ahora! ¡Me cago en diógeno! ¡Ay, que se queda ahí! ¡Y otra más! ¡Vale más que te claves ahí la bicha, tío! Porque si no te vas a clavar en el ojo otra puta vez. ¡Venga, venga, marcha! ¡Márchate un solar! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Para, para! ¡Estoy buena! No sé lo que hay aquí, pero estoy yo... ¡Soltóme, chaval! ¡Vaya pará tú! ¡Vaya pará tú que me soltó! ¡Vaya pará tú, chaval, que me soltó! ¡Soltándome hilo y todo, chaval! ¡Vaya pará tú!